Bueno, este fin de semana hubo elecciones en distintos sectores, veíamos recién ahí lo que pasó en Providencia con primarias, pero en partidos políticos, por ejemplo, en el PPD de Renovación Nacional, eligieron a sus nuevas directivas. Así es, y además esta semana tenemos programada una nueva marcha, la CONFET citó para marcha el miércoles. Por su parte, dicen que un querellante del caso tsunami iba a pedir la inhabilitación de la fiscal Solange Huerta. Bueno, hartas noticias, así que estamos al lado de Macarena Lescornés, directora del Dínamo. Buenos días, Macarena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que esta semana va a estar, yo creo, no tan movida como anteriores, porque estamos todos un poco esperando lo que va a ser el discurso del 21 de mayo. No hay que olvidar que nos acercamos ya a ese feriado largo también, y por lo tanto también va a haber mucha espera a ver qué es lo que diga el presidente. Pero mientras esperamos ese día, la verdad es que esta semana va a ser un poco para ver cómo empiezan a posicionarse las nuevas fuerzas, algunas que surgieron a raíz de las elecciones de este fin de semana, específicamente en el PPD, porque ahí era donde ese partido que presentaba las elecciones más competitivas, era ver si finalmente el girardismo iba a vencer como finalmente sucedió al laguismo. Y así es, vamos a tener nuevo presidente en el PPD, Carolina Toda va a dejar la testera de la presidencia del PPD, llega el senador Quintana, y la verdad que van a tener que asumir una serie de definiciones. Por de pronto, uno, saber finalmente en ese Consejo General de Junio, si van a terminar dándole el apoyo a Michelle Bachelet, si van a ser la candidata del partido, bien van a levantar una candidatura propia, y también ver cómo se posiciona el PPD, y ese es uno de los desafíos de la nueva directiva. En ese, siempre se ha hablado de ese frente amplio de izquierda, de esa concertación, el senador Quintana ha sido uno de los que más ha dicho que la concertación se terminó, por lo tanto pueden haber nuevos posicionamientos, o por lo menos nuevas tensiones dentro del bloque opositor. Y otras elecciones que tuvimos, estas no tenían tanta sorpresa, eran las de Renovación Nacional. Carlos Larraín finalmente ratificó un nuevo periodo al bando de Renovación Nacional, por lo tanto, ahí no hubo sorpresa después que la disidencia decidió finalmente no presentar una candidatura competitiva, por lo tanto, más que nada, las sorpresas estaban dadas por cuál iba a ser finalmente el porcentaje de votos que obtener Carlos Larraín, tuve un 85%, por lo tanto, en ese partido sigue casi todo igual. Así que no hay mayores novedades en el partido del ex partido del presidente de la República, Sebastián Piñera. Y bueno, entonces hay que ver qué pasa, bueno, el NRN era algo sabido. ¿Qué pasa con la marcha esta semana? ¿Qué pasa con la marcha esta semana? Es una gran interrogante si van a lograr finalmente reunir a esa cantidad de gente que reunieron el 25 de abril. Una convocatoria que para muchos fue una sorpresa, puesto que pensaban que iba a ser desactivada por justo los anuncios que hizo 48 horas antes el ministro de Educación. Finalmente lograron reunir 50.000 personas, no hay que olvidar esa foto que nos mostraron al lado de la estación Mapocho. Hay que ver si esa foto se va a repetir nuevamente este miércoles. Hay muchas dudas al respecto, puesto que no hay que olvidar que en la última convocatoria, algo que les jugó bastante a favor a los jóvenes fue que justo se integraban las universidades privadas que se iban a integrar en la CONFET, por lo tanto ahora ese factor nuevo no va a estar. Ahora hay que ver si nuevamente logran convocar a tanta gente a las calles. ¿Quieren ellos pasar frente a la moneda? Ya hicieron la petición de empezar en Plaza Italia para llegar a los héroes y ellos quieren pasar frente a la moneda. Ahora hay que ver si finalmente la intendenta les da ese permiso o no, les da un recorrido más bien similar al anterior. Por lo tanto nuevamente los estudiantes van a salir a la calle a mostrar cuál es su potencia y de nuevo de cara a este 21 de mayo que también puede venir con algún anuncio sobre educación. Claro, es que es una movilización bastante especial, porque yo me acuerdo del año pasado cuando había movilizaciones donde veíamos a parlamentarios opinando, personeros del mundo político, y aquí como que están todos callados. Es como que terminó la marcha la vez anterior, hubo un vacío, viene esta marcha, pero el tema de educación, que estaba todos los días en los medios, que lo ponían los mismos protagonistas sobre la mesa, los mismos dirigentes estudiantiles, como que ahora está más callado, como que no sé si se está esperando algo, a lo mejor se está esperando el 21 de mayo y todos están esperando eso, pero está extraña la cosa. Tiene que ver un poco cómo ha jugado el ministro de Educación, porque yo creo que Jara Albayer ahí ha sido bastante más astuto políticamente de lo que muchos pensaban. Siendo que él venía del mundo más bien académico. Y técnico. Mucha gente decía, aquí pensaban que iba a ser algo mucho más similar. No, porque la verdad es que los anteriores dos ministros habían tenido casi un perfil más político. Es verdad que el ministro de Justicia, Bulnes, había venido quizás, algunos pensaban con un carácter más técnico por no ser una persona a caballo en el tema de la educación. Le tocó mucho manejo político por el momento. Por el momento. Yo creo que el ministro Maña se ha ido muy bien jugar sus cartas, primero llevando la iniciativa en algunos temas. El hecho, por ejemplo, de que haya presentado el nuevo modelo de financiación, justo antes, 48 antes, de esa gran marcha, mostró que sabía uno controlar los tiempos y uno llevar la iniciativa en algunos temas, algo que le habían retrochado al gobierno en el año anterior, cuando muchas veces eran los jóvenes los que ponían los temas sobre la mesa y, de cierta manera, el gobierno es el que reaccionara. Ahora tenemos un tema distinto. Por ejemplo, este fin de semana anunciaron, por ejemplo, novedades en el tema de la acreditación de las universidades. Y hay que ver que es lo que ocurre también el 21 de mayo. Por lo tanto, de cierta manera, los jóvenes van respondiendo a lo que hace el ministro de Educación al revés de lo que ocurría antes. Entonces, eso te hace que los tiempos políticos sean distintos y también la concertación y, de cierta manera, la oposición, los líderes políticos, están esperando cuánto cuaja este nuevo movimiento estudiantil con los nuevos líderes. Se llevaron una sorpresa el 25 de abril pasado, pero todavía ha sido solo una. Yo creo que por eso hay que esperar bien qué es lo que va a ocurrir este miércoles, qué es lo que va a pasar y, además, que no hay que olvidar que, en este caso, no tenemos universidades ni paradas ni gente que no esté yendo a clases, como sí ocurría el año pasado. Macarena, quiero sacarte un ratito de este tema porque nos queda poquito tiempo. Quiero saber qué pasa con Solancho Huerta. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con Solancho Huerta? La verdad que hoy día se va a presentar seguramente, está pidiendo el abogado Raúl Mesa que se inhabilite a la fiscal Solancho Huerta, básicamente por las declaraciones que ha hecho diciendo que ella cree que es imposible que se termine imputando o algún tipo de responsabilidad penal que tenga la expresidenta Michelle Bachelet. Eso para Raúl Mesa. Yo creo que de los abogados más activos por parte de los creyentes, de hecho fue el único que llegó a pedir prisión preventiva para los acusados. Por lo tanto, él ha sido el más activo y en ese sentido pidió que se inhabilitara para hacer la presentación ante el Ministerio Público, ante el que cabe hacerlo, pidiendo que precisamente por las declaraciones que ha hecho la fiscal, se le retire del caso puesto que dice que ya ha manifestado una opinión, de hecho se le recordó también su pasado político y era una mujer vinculada al socialismo, por lo tanto se dice que de cierta manera estaría impedida de llevar adelante de manera imparcial un juicio que hay que olvidar que esto solamente ha sido la formalización. Hay mucha gente que pensó que estuvimos en el juicio la semana pasada. No, ojo, es solamente la formalización que ha mucho por delante, de hecho la investigación sigue, siete meses más, por lo tanto todavía puede ocurrir muchísimo en este caso tsunami. Bueno, entonces hay que estar atentos a cómo se falla esa petición de Raúl Mesa y a ver qué pasa el miércoles con los estudiantes. Muchas gracias Macarena, nos vemos la otra semana. Gracias a ustedes, hasta la próxima.